Vamos a hacer la catedral de Notre Dame de París y la vamos a hacer en tamaño folio, A4. Así que lo primero es hacer los preplegados. Doblamos por la mitad y formamos un armario. Este que es un armario, digamos, horizontal, también lo vamos a hacer. En vertical. Tenemos que conseguir cuatro filas y cuatro columnas. Armario horizontal y armario vertical. Es muy fácil, muy fácil. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a hacer esto porque la catedral tiene unas medidas muy, muy, muy geométricas. Y al doblar así, pues nos va a ser muy sencillo conseguirlas. Bien, de las cuatro filas y las cuatro columnas, solamente vamos a necesitar tres filas y tres columnas. Entonces, hacemos lo siguiente. La fila de abajo la doblamos hacia arriba. Y la columna de la izquierda la doblamos hacia atrás. Con esto, pues resulta que ya tenemos el mapa de lo que va a ser el monumento. Esta de arriba nos sobraría esta celda. Si esto fuera una tabla, eso sería una celda. Entonces, lo que vamos a hacer es no desprendernos completamente de ella, pero sí cortar por aquí. Y cortar por aquí. Podríamos quitarla, pero nos vamos a valer de ella poniéndola así. Aquí lo tenemos. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues con esto, desplegamos, guardamos de este modo y vamos a dibujar. Ya lo tenemos. Venga, vamos a comenzar. Hay que tener en cuenta que hay unas líneas ya marcadas por el pliegue. Esas líneas no se van a tocar, pero nos van a servir para hacer una rayita a su derecha y a su izquierda. En este caso, a la derecha y junto a ellas vamos a hacer esto. A su izquierda y a su derecha. La Catedral de Nuestra Señora, Catedral Notre Dame, es una catedral de culto católico, sede de la Archidiócesis de París. Se trata de uno de los edificios más señeros y antiguos de cuanto se construyeron en estilo gótico. Se empezó su edificación en el año 1163 y se terminó en el año 1345. Se sitúa en la pequeña isla de la Cité, rodeada por las aguas del río Sena. Muy bien, comenzamos. Arriba, en las dos torres, pues hay dos grandes arcos. ¿Qué vamos a solucionar? Pues así. Uno. ¿Qué ocurre ahora aquí abajo? Bueno, pues aquí abajo ocurre que hay dos cuerpos. En esta, en esta fila, digamos, hay dos cuerpos. El primer cuerpo viene marcado por un círculo que es un rosetón que está aquí. Esa es la imagen que nos da la distribución. Entonces, hacemos un círculo que entre bien. Ahí lo tenemos, muy bien. Este círculo, por cierto, tiene otro interior. Y una vez marcado este círculo, pues aparece el cuerpo siguiente. Una línea. Aquí lo tenemos. Vamos a comenzar con las ventanas. Arriba eran dos. Y aquí abajo vamos a ir haciendo ventanas. Aquí lo tenemos. ¿Y aquí qué hay? Bueno, pues aquí hay una especie de gran ventanal. También con dos. Lo volvemos a hacer aquí. Con dos. Y este rosetón, que es un círculo, pues tiene aquí algo parecido. Esto lo vamos a hacer rápido. Esto lo vamos a hacer rápido. Y nos vamos a entretener un poco más en el rosetón central. que lo vamos a dividir como si fuera una pizza. Por la mitad, en cuartos, ahora en octavos, y dividimos así, en dieciséis avos. Con esto tenemos suficiente. Ahora sí, como si fuera la telaraña de Spiderman. Y nos vamos a dividir como si fuera la telaraña de Spiderman. Y nos vamos a la parte de abajo. ¿Qué ocurre aquí abajo? Bueno, pues aquí abajo hay que hacer esta línea en la que hay, pues, estatuas. Muy bien, ya lo tenemos. Y ahora, teniendo en cuenta esta línea, vamos a hacer la puerta central. Y las laterales, que son un poquito más bajas. Perfectamente. Ahora, en el interior, pues se van haciendo estas líneas pegadas, que ahora mismo no requieren decoración. Con esto nos sirve. Y ahora, lo que viene a ser la puerta. Imitando la parte externa. Un poco apuntado. Y aquí, como curiosidad, pues, las tres tienen la misma altura. La misma forma, el mismo tamaño. Y esto sería la catedral de Notre Dame. Pero, como tenemos estas otras partes, las vamos a utilizar. ¿Y qué vamos a colocar aquí? Pues aquí vamos a hacer esto, que ya lo tenemos hecho. Bueno, esta es una catedral que se mantiene de pie, porque para eso tiene este apoyo aquí atrás. Y atentos al truco, porque esta imagen de las puertas es abatible. Aparecen las puertas. Y aquí tenemos hueco suficiente para el texto o para dibujar personajes. Cerramos y os enseño una que ya está acabada. Aquí arriba, por ejemplo, una gárgola que es típica de la catedral de Notre Dame de París. Aquí el rosetón. Y esto sería la portada de un libro que se abre. Y estas son las páginas. Como veis, tiene el texto, se cierra, se esconde en forma de libro, portada. Vamos a hacerlo aquí. Aquí. Texto. Aquí dibujaríamos una segunda vez las puertas. Y vamos doblando en zigzag. Mirad qué manera de formar este libro. ¿Y qué más trucos podemos utilizar? Pues podemos utilizar este otro. Esta parte abatible nos muestra al personaje más famoso de la catedral. El jorobado de Notre Dame. ¿Quién escribió la obra? Bueno, pues esto tiene muchas, muchas posibilidades. Y además tenemos esta parte de atrás que podemos rellenar por completo. Con este tamaño, si lo queremos cortar, o con medio folio, o con cuarto de folio, podemos tener diferentes Notre Dame. Diferentes catedrales. Porque el trabajo siempre es el mismo. ¿Qué os parece? Pues nada. Vamos a ver qué tal nos sale la catedral de Notre Dame. ¡Gracias! 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 Gracias.